señoras y señores estamos al mediodía al mediodía venimos de hacer una diligencia bueno y les trajimos fuimos a traer sopa los muchachos fuimos a comprar sopa porque todo lunes todo lunes es un día sospechoso todo lunes es sospechoso y por lo tanto una buena sopa es lo que en este caso amerita un día lunes jorge como está jorge es así un día lunes amerita una buena sopa porque verá que un día sospechoso qué actividad tuviste este fin de semana jorge tuvo tranquilo y estuvo tranquilo bueno no te vamos a sacar mucho la sopa porque puedes contar secretos de estado y tu mamá te puede dar con la sombrilla pero mano daniel es un hombre completo y entonces mano daniel como está bien mano aquí siempre en acción y dispuesta a disfrutar los degrados alimentos que el señor nos ha regalado amén mano yo digo que el lunes es un día sospechoso y por lo tanto amerita una buena sopa una buena sopa exactamente sí sí porque recarga de energía empiecen cuando la semana para estar claro entiende nos cuenta usted cuál fue su actividad del fin de semana y principio ya con el domingo sí sí un buen un buen asado pues mixto pero en lo personal ya una vez fuera de acá como estuvo no pues no 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 tuvo una una vida loca como dice como dijo ricky martín no no pues gracias a dios que la pase tranquila tranquilo en casa descansando si hicimos también una sopa allá ayer ay dios porque siempre acostuma a hacer sopa verdad si es que las sopas son y los domingos le digo a mi hermana que cae bien porque está uno en la casa y solo está metido ahí de que que va a estar descansando correcto así entonces buen provecho lo dejo voy a ir a ver a don daniel que me dice don daniel don daniel no está bien oiga ya y con eso me dice no moleste pero pero aún así aunque me cierre la puerta yo siempre la voy a tocar porque dicen que el que al que toca se le abrirá mire que onda bien hasta me ha dejado conozco aquí lo que estuvimos trabajando estos días para la instalación de la energía gracias a dios mire nuestros árboles mano cómo está don dany bueno aquí estamos siempre híjole poniéndole el toquecito de límite un rato de arrocito gotitas de limón a esta sopita porque así así cae mejor así calle mejor el limoncito le sirve para un como le dijera pero es para el estómago a veces a veces la carne de res a mediodía a veces siempre trata de dañar el estómago de dañar el estómago pero con el limoncito el hombre precavido vale por dos así es y como estuvo su fin de semana tuvo agitado esos días fueron días tormentosos fueron unos días como dijo un medio familiar de nosotros ajá dijo él pues ahora dijo hoy es sábado dijo es un sábado alegre de mañana domingo dijo domingo galán dijo y el lunes dijo hay un lunes triste dijo para todo aquel Aragandes ajá y él ese refrán lo tenía porque él casi mente no le gustaba trabajar él solo trabajaba viernes y sábado y de allí toda la semana él lo pasaba allí ajá entonces por eso él tenía ese refrán correcto pues no nosotros ayer después de que salimos de aquí mire la gorrita de las tortillas ahí está la gorrita de las tortillas bueno si ese refrán es viejo yo a mí me lo decía mi tío decía sábado bonito domingo galán qué triste es el lunes para un Aragán sí porque el lunes uno está como que queriendo que siga haciendo domingo la verdad porque el domingo es galán dice así y el sábado antes era sábado bonito sábado bonito el sábado ahora es viernes viernes y el cuerpo lo sabe y el cuerpo lugar bueno mano daniel entonces comencemos con el mano de mano de 400 lempiras ahí voy a comenzar ya dándoles el incentivo del amigo cal y max el amigo cal y max verdad mira cuente ahí cuente cortesía del amigo cal y max eso se lo envía el amigo cal y max agradeciéndole su trabajo de la semana anterior ese es un incentivo de para que continúe siempre con esas energías verdad y con ese dándolo todo pues por por esta familia que está necesitando su casita así es también yo me siento valer por ellos tener ese buen corazón y esa buena voluntad de ayudarnos nosotros también porque vaya yo ya a mi edad yo digo que ya casi mente no doy mi cumplimiento con mis labores pero ahí estamos siempre en que cayendo y levantándonos pero no damos el brazo a torcer no la verdad que don daniel es un trabajador cinco estrellas yo doy crédito de ellos y si me ponen a la parte donde daniel termino quemado y requemado así que mejor me voy a comer porque ya me dice usted que está enojado ahí con la comidita ya se me sufrió el azúcar ya soy un enemigo mate dice el hermano daniel cuando él abre la sola mano si no como como es que dice hermano daniel vamos a preguntar a él cómo es la vaina del caso que al final dije manda de que el que le da una sola es un enemigo mate bueno daniel como es cuando lo con la de la sola como igual a la habilidad es que lo que uno con su boca tiene poder bajar hijo lejan que algunos digan que le hace daño a mí no a mí no a mí no me hace daño que más bien es la vida eterna cuando alguien me da un brazo que le acompaña un enemigo mamá y duerme a ver si me ayuda acá con jorjito vamos a entregarle a jorge también su incentivo que le enviaron cortesía del amigo kalimak cuente ahí ahorita cortesía del amigo kalimak 400 lempiras cuente a ver cuánto ahí 400 bueno este cortesía del amigo kalimak lo que les anuncié en la semana bueno el día sábado cuando le hice el pago ya los venía anunciando ahí les envió un hombre un hombre de palabra no quiero darle las gracias a él por esta aportación que nos ha dado nosotros no lo había dicho antes pero primero que nada quiero darle las gracias a dios por haber amén primeramente primero adiós después la amiga palacios que fue la primera persona en ayudarnos y de ahí a todas las demás personas que sean sumados para que esto sea posible ellos también tienen parte del crédito por este proyecto gracias a ellos no todos ellos todos ellos gracias a todos ellos gracias a todos ellos gracias a ellos también por su esfuerzo que están haciendo por ayudarnos quiero darle las gracias a todos ellos al nombre de nuestra familia y al nombre mío en personal por la voluntad y la intención que tienen con nosotros de ayudarnos para que podamos tener nuestra casa muchas gracias el amigo kalimak el que le manda este dinero es un suscriptor más es una persona que aporta y que él pues no tiene ningún beneficio en esto sino de que esto es para motivarlos a que continúen dando el todo por el todo y pues algunos amigos me dicen que bien que bien que está usted ahí presente verdad motivando a estas personas y entonces yo te digo él es una persona que está mirando él está mirando los vídeos está mirando todo y él dice quiero incentivarlos para que den el todo por el todo el 100% y poco más todavía dice para que esa casa pues se vaya arriba rápido y ya tengan pues donde habitar entonces él es el amigo que les manda ese incentivo o sea él pues te digo no tiene ningún beneficio en cuanto a sino de que él está como un espectador a la vez dice yo quiero verdad a estos muchachos sumarle un poquito más de emoción un poquito más de ánimo pues con este incentivo bueno muchas gracias a él de todo corazón de parte de mi familia y aparte de mía gracias por por esta aportación perfecto muchas gracias muy bien excelente jorge así que continúen ahí verdad en la faena llámame a isael llámame a isael isael se me ha ido a comer aparte hoy que le hicieron a isael que se va a comer aparte hoy no sé verdad y se fue mire mire qué muchacho bueno y a un daniel que le han hecho que siempre se va por a para qué lado de que se va a textear allá con demanda textos a la novia la que tiene en casa sí mire quién está esperando ahí los los huesitos híjole ahí anda también ese gatito ya permanece acá verdad y sal como está que para que te gusta comer hasta allá que porque va a comer hasta allá no acompañó casos alero al equipo el equipo bueno lo he mandado a llamar porque acá delante de sus compañeros también quiero entregarles verdad los 400 lempiras la motivación que les manda el amigo calímax ahí está si el amigo calímax el que les manda decía jorge de que el amigo calímax es una persona pues que él se goza en ayudarlos y en esto porque después no tienen ningún tipo de cómo decir bueno él se suma con con esta con este aporte para motivarlos a ustedes a que le echen ganas a la obra verdad sí pues la verdad que es es algo algo bonito que él mira que están trabajando y dice yo quiero pues compensarlos yo quiero gratificarlos y esa es la motivación que les manda verdad con esas 400 lempiras para que sigan dando el todo por el todo en esta en esta faena no pues sólo que agradecer al amigo calímax por ahí la ayuda que nos ha mandado a mí a mí dos compañeros ahí de trabajo así que muchas gracias como lo he dicho anteriormente los vídeos bueno sólo toca dar agradecimiento mucho agradecimiento la verdad y también que dios le multiplique la verdad el dinero le multiplique también a la salud y que lo siga bendiciendo la verdad así que le caen lluvias de bendiciones y que gracias amigo calímax por eso de ahí el reconocimiento que nos tiene y la aprecio mucho de todo corazón muchas gracias perfecto ok puede volver a sus a sus obligaciones con el diente con el diente dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes